Música Oigan, después de que ya fuimos a comer a un lugar delicioso como es la tratoría, ya saben que está en las tres direcciones, en lo que es Esmeralda, la zona Esmeralda, lo que es la Herradura y Avenida de la Paz, allí en San Ángel, pues también les quiero comentar que ahora se vayan al Poniente para que puedan disfrutar también de un día de compras en lo que es Centro Santa Fe. Obviamente les recomiendo la guía de estilo que es la revista Only, que ya está en su séptimo año. Ustedes pueden descargarla si quieren conocerla antes a través de lo que es el portal de mundoejecutivo.com.mx y ahí está, nada más buscan la revista Only, en donde que traen la portada a Greta del Valdés y que ustedes van a poder ahí ver qué está en tendencia, qué es lo que está utilizándose y cuáles son los regalos favoritos. Y sobre todo ahora que ya viene prácticamente estamos a nada de festejar a la mamá, que debe hacer todos los días, pero pues ya saben que generalmente nos acuerdan el 10 de mayo. Entonces vamos a conseguirle algún regalo en Centro Comercial Santa Fe. Y ahorita ya nos vamos a hablar con alguien que, bueno, es muy joven, es muy guapa, talentosa. Yo creo que es un poquito muy creativa porque yo no he conocido en una etapa que ahorita nos va a platicar. Este, pero ya está, se me está haciendo diseñadora de modos. Entonces, está con nosotros nada menos que Fernanda Toski. ¿Cómo estás? Hola, muy bien, muchas gracias. ¿Qué tal? Oye, pues, sí, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo llevas ya aquí en este, en el medio del espectáculo? ¿Qué fue la última entrevista? Tú no puedes decir que es que estabas niña, de que estabas niña porque tienes dos, acabas de nacer prácticamente. Cuatro años, pero nos conocimos hace que dos años en Rotterdam. Sí, 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 exactamente. Que fuiste varias veces a la obra. Sí, esa obra me encantó. Sí, me dijiste que repetiste. Me encantó, sí, y a todos, cuanto pude, les se las recomendé. ¿Sí? Ah, no, claro, digo. Si no, mira, ahorita sales y le preguntas a mi productora que no soy, este, Marta Lapiados, ayunando, aventando este guayabasal. Así nada más porque sí. Sí, cuando no me gusta, y de hecho acabo de ver una obra que no me gustó. Híjole, ok. Y es algo que se toma como jugo en la mañana. Ok. O cuando llevas el coche al taller. Ok. Ya con eso dije. A ver, hacer teatro, buen teatro, es difícil. Sobre todo cuando te metes con un clásico, ¿no? Sí, tienes que tener, tienes que tener cuidado. Tiene mucho que ver el director también, ¿no? O el productor que muchas veces lleva su primer ensayo al estreno, ¿no? Sí, no, 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 eso es muerto. Yo te puedo mencionar de varios, este, productores que hacen eso, pero por eso ya no trabajo en teatro con ellos. Es que sabes que es muy chistoso, en el teatro se da, digo, me queda claro que es, debería de ser un negocio, pero es un negocio muy difícil. Sí, es muy difícil. O sea, ¿alguna vez no has intentado producir? No, nunca, ni creo que suceda. Ahorita no, al rato que ya Fernanda Tosky ya no quieras lente oscuro, ya no salude. Ay, sí, dirección a lo mejor, a la mejor dirección, sí. ¿Eres ruda? Sí. Y me gusta meterme con los actores. Te ves muy tranquila. Sí, soy tranquila, pero en el trabajo, en la chamba, en todo esto, en los ensayos, en crear personajes, en compartir con tu compañero, sí soy como... ¿Y si te hacen caso? Porque te ven chiquita, o sea, déjenme decirle que Fer es menudita y es bajita. Soy chiquitita. O sea, de hecho, ahorita tú tienes que ponerle un cojín para que se suba. Sí, siempre estoy. Tiene que estar así. No, pero está guapa, que es lo que importa. Y además está lentosa. Oye, entonces, después de eso, ¿qué has hecho en todo este tiempo? Después de Rotterdam, estuvimos un ratote y nos fue muy bien. Me nominaron, pero no gané. Bueno, pero ya, o sea... Bueno, ya esperemos otra nominación, ojalá. ¿Qué fue? ¿No? ¿Digas que es el TV Notas? No, me nominaron como actriz revelación en teatro. Ah, bueno. Y después... Pero, ¿fue en los Metro? Fue en los ACPT. Ah, ok, también cuentan, sí, también. Sí. Sí, te pregunto por qué luego hay cada inventado que saca sus... Sí, aquí en México también sacan sus premios patito y tú así de... Y premio al mejor comunicador. Y tú dices, tiene dos seguidores, o sea, dices, güey, o sea, ¿en qué momento? No, te tienes que fijar. No, después de eso me fui a hacer una novela, ocho meses, estuve en una novela. ¿En cuál estuviste? Educando a Nina. Ok. Estuve de Azteca. Y terminé... Sí, es cierto. Sí, estuvo padre. Pero yo ya nada más alcancé a ver así nada. Sí, era comedia. Y este... Un look totalmente diferente, pelirroja, sí. Carmela. Este, el elenco estaba padre, estaba Alex Sirven, estaba Marta Cristiana. Que de hecho te acabo de proponer para una película. Ah, sí. Para una serie, perdón. Ahorita hablamos saliendo de... Ah, no se debe decir porque... Si eres este... Está bien. Es que un amigo está casteando y me estaba preguntando que le costaba trabajo, este... Encontrar un personaje. Le dije, ay, mira, tengo... Agua, sí te da. Ah, no, pues ahí avísame. Ahí hablamos. Pero bueno, ya después hacemos pistas. No, este... Pero sí me viniste a la mente porque obviamente venías acá al programa. Estaba comiendo con este cuate que además trae un elenco muy bueno. Aquí también. Entonces, este, vamos a ver si se amarra. Ojalá sí. Si se amarra porque yo ya abrí mi bocota. Entonces, este... ¿Y qué te gusta más? Tele o teatro? Teatro. Sí. Muchísimo. Tan es así que por eso te metes a la jornada intensiva del microteatro. Necesitaba hacer algo así. A ver, ¿por qué? Necesitaba hacer teatro porque vengo de tele ocho meses. Es padre la tele, mis compañeros son padrísimos. Pagan. Pagan bien. De ahí, si eres administrado, te alcanza para un rato vivir. Está padre también eso. Pero como actor necesitas estar creando. Bueno, yo necesito estar haciendo, creando, compartiendo, jugando. Entonces, Luis Maya, un director de casting y actor, me habló y me dijo, Oye, ¿quieres hacer una obra en microteatro? Yo voy a dirigir. Y dije, sí, va. Es la primera obra que dirige Luis Maya. Es súper buen director de casting. Hace castings increíbles. Y este... Pero era la primera vez que dirigía. Dirigía. Ok. Y el elenco es argentino. Soy la única mexicana y el director y la asistente. Entonces, dije, ahora... Y además te gustó el tema, porque el tema microteatro, para los que no saben, es un formato español de teatro en donde a través de... Se crea un concepto, en este caso es Por Placer, en el que todavía está, todavía termina a finales de este mes. Creo que el 21 termina. Sí, el 21. Entonces, este... Son 13 obras que duran 15 minutos. Y entonces prácticamente te toca meterte, yo creo, en este ciclo, pues que hasta en las sábanas, ¿no? O sea, entre los que estén ahí, este... Gozando de la experiencia del placer, o como sea, ¿no? Como quieran entender el placer. Son diferentes géneros. O sea, puede ser tragedia, puede ser comedia, puede ser farsa. Y lo mismo van a conocer, o van a tener ahí el... Entran aproximadamente unas 12, 13 personas. Sí, 12 personas por sala. Sí, este... Sudan mucho. Eso sí, les recomiendo ir muy ligeritos, porque sí les sudan. Y es accesible, te tomas una copa, cada obra tiene una bebida, y puedes convivir, puedes charlar, puedes ver actores consagrados, actores nobeles, y un rigor, por lo menos en la dramaturgia. Sí, sí, sí. Yo creo que eso sí está más cuidado. Y tienes al actor a nada, así a pasitos. Sí, o sea, si te puedes salpicar, literal. Te puedes salpicar, depende de qué se trate la obra, claro. Dijo, no sabes. No, esta no es nada así. No, la tuya era... ¿Es comedia? Sí, sí es comedia. Se llama Las 4 AM, y es de una pareja, que su esposo llega todos, casi todos los días a las 4 de la mañana. Y ya la esposa... Está dormida, claro. Yo ya dije, ¿qué onda? ¿Qué está pasando? Entonces lo espero a que llegue. Y te salió vestida. Vean que les explicamos por qué. Ay, ay, ay. Está muy divertido, o sea, es algo que la gente no se espera. Ah, bueno. Es una vuelta muy de carcajada. Oye, ¿cuál fue la experiencia de meterte a microteatro? Pues yo ya había estado en microteatro por infantil. Sí, yo sé, pero es diferente, o sea... Pues sí, es... Me ayuda mucho al público. Ajá, el público. Lo que me gusta es estar concentrada, porque ya llegó la señora, el señor, y están platicando, y les vale si ya entró... Además tienes el celular a nada. Sí, sí, sí. Y les sacan foto, les viene valiente. Y escuchan, escuchamos todo, y no es concentrarte en lo que estás haciendo y conectar con tu compañero, y es de agarrarnos y ahí quedarnos, y la vamos a sacar y venga. Y estos están chiquichicas, las risas. Hay funciones donde me tengo que esperar, o sea, ¿qué digo? Bueno, pues ya no digo nada, porque no paran de reír. Ah, bueno, eso es bueno. Es buenísimo, pero es como... Ja, ja, ja. ¿Tú ya habías trabajado el género de la comedia? Yo siempre hago comedia. En el Rotterdam... Yo era como más comedia, si te acuerdas. Sí, pues es que no... Bueno, sí me reí, pero no lo sentí como... Pero sí, entonces... Era comedia ligerita. Sí, más bien, eras ligerita. Entonces, oye, este... ¿Y qué difícil es meterte en el switchearte cada 15 minutos, no? Sí, pero agarras como callo. ¿Sí? Sí, agarras baño. No te pasaba que salías con la adrenalina, todo lo que da, porque obviamente, imagínense, ponte triste o ponte alegre. Yo me tenía que poner enojadísima, muy enojada, muy. Y después, desde, ¿qué onda, je? Era mi compañero. Ay, nos fue bien, sí, che, no sé qué. Bueno, salió para el Uber. Y otra vez, sí. Sí, porque ahí realmente es por el amor al arte, honestamente. Y por... Yo lo estoy viendo como taller también, ¿sabes? Es como me estoy preparando. Tengo a mi director, Luis Maya, que te digo, es de casting, entonces nos dirige muy bien. Entonces, como dije, ok. Pero ya nos queda nada más lunes, sábado y el próximo. Y ya, terminamos. ¿Lunes, sábado? Digo, viernes y sábado. Viernes, yo dije lunes. ¿Cómo? Dije, yo no quedé el lunes. Hoy, pues. Sí, ok, nada más. Hoy, mañana y el próximo, y ya. Y ya, entonces, para que ustedes no se dejen de ver este, este, o sea, cualquiera pueden ir a ver en cuestión del ciclo, pero vayan a ver esta que de entrada, ¿de quién es la obra? ¿De él? De, no, Caro Dharma. Es una actriz de la obra argentina que él escribió y pues aquí está. ¿Y qué tal, cómo te fue con actores argentinos? Bien. O con, digo, como, porque son diferentes cuando son modelos. Yo conozco los modelos, ¿eh? Pero, y bueno, sí, esos mitos que se cuentan, sí, o sea. Pero a ver, platícame. Sí, es diferente la técnica de actuación. Ok. Como que nosotros estamos acostumbrados a que el director propone, yo en Casa Azul. Ah, ok. Entonces vienes, este. La viejita, la Casa Azul. Ah, ok. Qué bueno. Qué bueno que la aclaras porque de repente, déjenme decirles que los conceptos van cambiando y van haciéndose ligeramente un poquito más comerciales. Sí, sí, es más comercial. Pero los maestros creo que son los mismos, no sé bien, pero sí está. Este, que, ah, que los argentinos, los mexicanos creo que estamos acostumbrados a que el director propone y el mexicano hace y después ya analiza y pregunta y dice, oye, pero yo creo que aquí, yo esto. Los argentinos, por lo que ellos me comentan y lo que vi, es al revés. El director propone y ellos primero cuestionan y luego hacen. Ok. Y a veces, como mexicanos, como vamos, yo, a mí me funciona, voy a hablar por mí, a mí me funciona que lo estoy haciendo y en la marcha lo siento y es cuando ya analizo y digo, oye, director, yo creo que yo sentí esto, me fui por tal lado, me jaló este texto acá. O sea, yo sí necesito que en la marcha, en la acción, hacerlo para poder sentir lo que me está sucediendo. ¿Cuánto tiempo se llevaron en montarlo? Una semana y media. Ah, o sea, bien. O sea, rapidísimo todo. Sí. Todas las noches, dos horas y ya está. Sí, es sacar la casta ahí. No, está bien. Qué bueno, o sea, qué bueno porque, bueno, yo vengo de, alguna vez hice teatro, después ya aborté la misión porque dije, no, creo que no soy lo que yo espero que sea, entonces, este, mejor me dedico a otra cosa. Y eran procesos de, bueno, aquí era una obra de 15 minutos. Sí. Pero eran procesos de seis meses, o sea. Sí. Tú terminabas, o era tu big brother, o sea, o amabas a tus compañeros. Compañeros. Compañeros, o los vomitabas, o los vomitabas y los amabas, se los movías, te casabas, se divorciaban, cambiaban de pareja. Ya sé. Era un rollo que decías, bueno, o sea, pero, pero curiosamente, en teatro se manejan unas complicidades muy padres. Sí. Eso es cierto. Sí. O sea, son los amigos, son la neta del planeta. Sí, son de verdad amigos, se hacen, en la novela, fíjate que también tuve, me hice muy buenos amigos. Pues que, entre que esperas al llamar, a entrar a grabar, bueno. El chismesazo durísimo a todos, o sea, a Marta Cristiana, nos tapábamos el micrófono porque estábamos chismeando, y el director, no, 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 no pueden ser machismosos, ¿verdad? Y yo, oye, es que, fíjate que el otro día me están escuchando, quítatelo, quítatelo. Y así, era muy divertido. Ay, qué tal, hace mucho que no la veo, nada más la veo en fotos a Marta Cristiana, pero está padre, sí, qué bueno. Y, ¿ya habías trabajado anteriormente con Azteca? Con Azteca, no. No, no, apenas fue mi prueba novela en Azteca, que ya no están haciendo novelas ahorita. No, ya son series. ¿Ya? ¿Pero si hicieron foros más grandes? Pues sí, pero están haciendo realities y shows y así, como enamorándonos y cosas así. Sí, sí, sí. Nada más nosotros estamos como, fue la última novela. Sí. Bueno, pero la ventaja es que ya hay más plataformas. Sí, muchísimas. Y hay muchas opciones. O sea, todos los actores que han venido acá están muy contentos con las nuevas opciones que se están presentando. Yo creo que va a ser tu caso. Sí, 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 también estoy feliz con eso. Porque ya, este, hay más competencia. Obviamente, tienen que ser como más, yo creo que es un ejercicio muy bueno incluso para los que tenían exclusividad. O sea, porque había amigos, actores, digo ya, de la vieja generación, que sí les espantó, pero, pero ya estaban en su zona de confort. Sí. Sí. ¿No? Sí. Sí, totalmente. Y yo creo que la necesidad es la que te obliga a que te muevas. Que sepas hacer series, que sepas hacer cine, que sepas, no nada más quedarte como en el mismo formato, ¿no? Que hacer todo lo que puedas, esto, cine, teatro, ¿qué más? Comedia, tragedia. Y además, con elencos, este, ya, este, internacionales. Sí, también, ya viene mucho español. Sí. Sí, sí, por ejemplo, ahora también se ha estado grabando series en Colombia, o vienen para acá, o se van para allá, o incluso, este, pues eso está muy padre para ustedes, La Casa de las Flores, la 2, estaban, me enteré, ay sí, que estaban grabando. No se puede entregar, pero sí. Que estaban grabando en España. Sí, sí están, sí se fueron allá, los llevaron de vacaciones. Seguramente grabaron dos días y se los regresaron. Sí, pero bueno. Sí, seguramente se medio mataron, pero por los costos de producción, que sí son altos, digo, y la ventaja para ellos es que México no es caro en cuestión de producción. No. Eso es lo que me han contado. Sí, a mí también. Entonces, yo quiero suponer que eso va a ser benéfico para todos los actores. Sí, que vamos a tener más. Oye, ¿y cómo vas en esta cuestión del cine o de las series? ¿Tú eres supersticiosa? Sí, a veces. Entonces, no me va a decir nada. No, 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 sí. Pasemos a la fase que, además, por eso, por eso, este, yo la sigo, obviamente, pero de repente ya veo, y ahora. Y estoy bien loca, ¿verdad? Y esa blusita. Bueno, aparte de que cambia los looks y de repente ya, este, me sale rubia con el cabello largo. Obvio. O de repente, este, en sensual, este, así de chiquita, pero sensual o nada. Ya me da pena, ya me da pena. Ya cuando la gente me ve en persona y me dice, oye, ¿qué estás haciendo? ¿Dónde está la mujer esa que yo vi así? Y yo así como, qué vergüenza, ya me voy a tranquilizar en las redes sociales. No, pero está bien, porque, porque sabes que, curiosamente, este, no sé si sea por ocio o por, o por terapia o, o porque quieres ser más conocida, pero realmente haces que la gente te vea. Sí, sí me he dado cuenta de eso. Y eso está padre. Digo, no sé si tienes stalkers por ahí o, este. Sí, también. Ah, bueno, está bien. O, bueno, ¿cómo se llaman los? Este, Jerez. Pero, este, pero no, o sea, sí me llama la atención porque, sin querer, primero es si eres fotogénica, que eso está padre. Digo, bendito, porque hay unas actrices guapas como tú, pero, pues, en fotos se ven bien feas. Sí. Y hay otras que son feas y en fotos se ven muy bonitas, que esas son las primeras que llaman para castear y cuando llegan, ¿qué pasó? Tráeme a tu hermana. Ah, qué malo. No, sí, también pasa. A mí me tocó alguna vez cuando trabajé, este, casteando para agencias de modelos y este, y decías, te cae que tú eres el de la foto. No, mejor tráeme a tu maquillista y a tu fotógrafo, ¿no? Bueno, pero la entrevista está contigo. Entonces, este, sí, ya me han dicho que luego hablo mucho. Y que ahora sales con unos, unas blusas, unas playeras. Unas playeras. Sí. Atrevido, pero sutil a la vez y femenino. Sí. Que son unos pezones. Sí. Unas tetas. Unas tetas. Se llama la teta Benítez. Ahí se llama la marca, el diseño, el proyecto. Pues, nada. ¿Cómo salió? O sea, ¿estabas desempleada o cómo fue? Sí, salió de que, sí, pues, como, como, como actriz que a veces no tenemos proyectos, estaba. ¿Me acordé de mi clase de costura de mamá o cómo? No, pues, fue, fue más una crisis que me pasó en el metro, me subí al metro y como que me mamasearon bien feo, ya sabes, como pasa todos los días en México. Como tú estás pequeña, de estatura, pues, me imagino que eres como más, cualquiera pudo, o alguien pensó que eras como más susceptible. Sí, piensan mucho eso. O de protegerte, o de, porque supongo que también la gente tiende a ser protectora contigo, porque si das ternurita. Sí. Entonces. O luego piensan que estoy muy chiquita y estoy mensa. Anda, y mensa no es, ¿eh? No, soy, no. Por eso no la, si fuera mensa no la invitamos. Aquí actriz que no sabe ordenar una oración, no es invitada. Está bien. Ni en él no vengas. Ah. Este, ¿y luego? Y luego, pues, me enojé mucho. Ni en él Gertrudis, una amiga. Ah, ya, ok, ok, perdón. Sí, que luego mete la pata con Cleopatra. Bueno, ¿y luego? Bueno, y luego, eh. No, ¿por qué no me invitan? Ay, Omar, yo invítame. Este, pasó que estaba enojada y empecé a pintar. Soy una persona creativa, no soy diseñadora, no soy ilustradora, solamente soy una persona creativa. Y me puse a diseñar esas playeras porque yo ya había visto antes que se hacían formas de tetas, pero no con ese diseño, ¿no? Claro. Rosa con el teto. Porque además es divertido. Está divertidísimo. Está divertido, es propositivo, es sugerente, pero también es... Sus mensajes. Pero, pero sí, pero sabes que a mí, a mí sí me llamó la atención, que es como una cuestión de estar consciente de tu feminidad y de que no te hagas güey, no me vayas a tocar. Fue curioso, o sea, me dio la... Pero, pero me pareció divertido, me pareció femenino, o sea, yo lo veo desde el punto de vista estético, desde el punto de vista de mi otro lado de editor como de moda, pero este... Y fresco, además, o sea, dije, esto lo puede traer alguien y puede pasar cool, puede pasar como, este... No me toques, exactamente. Sí, un mensaje también. Pero, este... Como libertad también, ¿no? Exacto, libertad, o sea, todo eso. Y sin embargo, tú ves el diseño y o sea, ojalá métanse, obviamente, a... Por favor, sigan a la Teta Benítez, o si no, también sigan a Fer, Fer Toski, ya te estoy diciendo, Troskiando. Ah, siempre dicen así. Pero bueno, eres la Troskiana. Y, este... ¿Y qué pasó con este diseño? Pues de repente pasa que la subo y pongo como, oigan, qué mal que... Porque ya amigas quieren, ¿eh? Déjame te cuento, entonces ya, para saber a dónde es esa persona. He mandado a Miami, a Argentina. No, pero para qué, pero para que la compren, ¿no? Sí, sí, sí. No, sí, sí, he tenido muchos pedidos, así muchísimos. Entonces me empecé a poner más creativa y hice bolsas, voy a hacer cosas de baño. O sea, tú sigue a Agatha Ruiz de la Prada y tú vuélvete la Teta más famosa como ella. O sea, es lo mismo. Sí, está padre. Está padre. Y además yo creo que eso te va a llevar a otras cosas. Este, cuando eres una persona creativa, como en su caso, o sea, y encuentras otro vehículo, al final de cuentas, va a retornar el beneficio en que tu creación es más padre. Ok. Entonces te lo digo, este, yo también de repente, no, 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 no hago eso, pero te encuentras en otro área y a eso te va a llevar a otra cosa. Claro. Dentro de lo mismo. Te complementas. Te complementas. Ajá. Y entonces, como tú me estabas comentando al principio, es una cuestión de que ahora ya quieres dirigir, bueno, pues, obviamente el mismo recurso te va a llevar, ¿no? Sí. Muy chistoso. Sí, está padre. Los caminos de la vida, como diría una canción, que luego bailamos. Si la has escuchado. Sí, claro. Y si no has bailado, ¿qué más? No, sí. Ah, bueno. Sí, me encanta bailar. Ah, bueno. Entonces, oye, ¿y entonces cómo la pueden conseguir? Pues, en la Teta, Instagram, la Teta Benítez con Z, y en Facebook también la Teta Benítez, y nada, ahí mándenme un mensajito y, este, les hago sus pedidos, a donde sea. Si depósito, claro, por favor, primero, ya saben, nada más, sí, no se quiten la talla, porque si la Teta les queda apretada, yo lo siento. Sí, claro. Y... Porque a un hombre luego le falla mucho, ¿eh? Pues intento hacerla unita. No, 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 pero es que yo conozco, las mujeres siempre son de, yo soy talla 2, soy talla 1. Ah, sí. Y son como 13. Y también te digo lo que me está pasando con eso, que los pezones son rosas. Sí. Y yo propuse un pezón café. Sí. ¿Por qué? Porque somos mexicanos, somos latinos y tenemos la piel morena. O sea, yo soy muy blanca, yo no. Bueno, tú eres blanca, ella no, es trotskiana. Pero hay gente de piel morena y el pezón es café, no es rosa, es café. Bueno, es que también hay de pezón rosita y son morenas. De pezón rosita y... Ah, ok, bueno, ya me tienen que decir y yo les combino el color. Hay que hacer su scouting, ¿eh? Entonces, sí, hay chicas que los traen de diferente color y hay otra. Ya ven que luego se andan tiñendo otras cosas. Pero bueno, ya no voy a decir, porque iba a decir una vulgaría. No, lo del oso ruso. Ah, ya, 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 ya. Del vodka. Ya, ya sé, ya, ya, ya entendí. Pero bueno, entonces, este... ¿Y cuáles han pegado más, los rositas o los...? Los rosas. Sí, les gustan más los rosas. O sea, entonces, quién se recuerda. Y yo, moreno, porque a mí me gusta el moreno, ¿no? El pezón moreno. Es que sí, se vale. O sea, y además porque... Mira, a la gente morena le gustan la gente blanca o rubia. Y a la inversa, los que son pelones quieren tener cabello. Y así, o sea, el que está gordo quiere al flaco. O sea, así es esta vida. O sea, por algo tenemos que luchar y con alguna... Entonces, usted búsquenle el pezón rosa o el café. Y si no, al rato veremos el enaulet, los morenos, así. Espero que no. Oye, pero qué bueno que estás haciendo esto. Y también ya salió blusas, ¿no? Y también y bolsas. ¿Qué es lo que está pegando más? La blus... No, el... La playera. La playera, sí. Sí, porque está más cool, honestamente. Y la otra es como más casual. Sí, además la otra está como más dibujito. Está como más... Más diseño. Más diseño, exactamente. Tanto un mensaje o algo así. Y no te ha contactado ningún diseñador así como para decirte, oye, ¿y qué tal si trabajamos juntos? No, me han contactado muchas bazares y gente que se quiere... Me dice, ay, quiero trabajar contigo, yo te llevo la marca. O se han querido... Este... Me han querido quitar el diseño. Bueno, registrala, ¿no? Ya, ya la registré. Por favor, porque si hay mucho... Como dicen las viejas, este... ¿Cómo se dice? Los papás dicen, no, este... Nadie hace nada gratis. No, no, no. Nadie, ni tu mamá, porque tu mamá está queriendo que le des un abrazo. O sea, todos, no. O sea, sea en especie o no, si no, pregúntale a tu psicóloga que te confianza y te van a decir que nadie hace nada gratis. Ok, sí. Entonces, este... Sí, se me han querido pegar así. No, ya va a estar padre. Yo creo que va a estar... Va a dar para más. Sí. O sea, sí me queda claro. Ya lo vi y ya lo dije. Sí, gracias. Entonces, va a ser padre y ya al rato vas a ser... Te voy a traer la tuya. Mamá, no te me pongas lente oscuro y dejas de hablar. No. Aquí vienen varias que se hacen famosas y ya no, ya. No, 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 no. Si tú me conoces desde... Desde que eras niña y ya, o sea, ayer. Ay, sí. No, oye, qué padre. Entonces, ¿qué tallas? ¿Cualquiera? Sí, la que quieran. Ustedes pídanme y yo, chica mediana. ¿Y no te ha fallado? Porque si a alguien no le queda, ¿qué pasa? Sí, pues se la tengo que cambiar. Ok. Pero pues les digo, fíjense, o sea, yo ya sé qué tallas. No, no es como que... Cómprate un espejo del cuerpo entero. No, no pasa nada. A mí me ha pasado, pero es... O sea, no son Sara, para que entiendan. O sea, sí. Esa es Sara. Yo voy a Sara, ¿sabes qué talla soy? ¿Qué? XXL. ¿Qué? No, no. De verdad. ¿Sabes cómo salgo de deprimido? No termino comprando... ¿Es en serio? Sí, de verdad. No puede ser XXL. No, no soy... ¿Eres M? No. En talla, ser humano normal, sí. Pero en Sara, no. No entro. Pues qué grosería, ¿no? No, pues no sabes qué de frustración. El otro día fui por una camisa y me la compré porque necesitaba la camisa. Era un fashion emergency. Dije, ahorita ya que la planchen aquí mismo, talala, me la llevé. Y ya cuando veo, no mentes. No. Bueno, me sentí el más gordo del planeta. ¿Y estás delgado? Pues, pues, uno se truquea. Uno se truquea. Se ríe, productora. Porque sabe que traigo más que en la espalda. Oye, pues, qué bueno. Entonces, proyectos. Proyectos estoy... ¿Cómo estamos de tiempo? Porque yo no sé. ¿Sí? Yo no sé. Yo no sé. ¿Y por qué me hablas, productora? Tú nada más hazme así. Ay, es que siempre le gusta quitar la cuarta pared. Pero bueno. Entonces, 27 minutos. Ya casi estamos terminando. Este, proyectos. ¿Qué quieres hacer? Proyectos. Estoy esperando... Ya has hecho mucho gasto. Estoy esperando serie. Una serie por ahí. Ya. Ahí ya me dijeron que estoy en un... Ahí. Ya, ya. Ya no puedo decir porque si no se me sirva. No, 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 no. Y además para que decirla que para disfrutarla. No, me parece muy bien. Oye, ¿y esta cuestión del teatro de dirigir qué onda? No, pues, todavía falta. O sea, sí me gustaría cositas chiquitas. Pero si te aventaría. Sí. Así como un monólogo. O sea, dirigir. Ay, Dios mío. O un este... No, aquí ya te estoy ya casteando porque conozco a alguien que quiere producir. Entonces, este... Sí, yo creo que sí. O una obra chiquita. Una obra chiquita. ¿No puede ser un buen ejercicio el meterte a dirigir ahí en microteatro? Sí, pero me gustaría como algo que dure más, algo más, este... algo más mío. Como un lugar, un espacio que yo pueda llegar a buscar, una escenografía más grande porque el micro es muy chiquito y es muy limitado todo. Sí, todo. Entonces, no. En el micro, la verdad, no. Más bien... O sea, ¿sientes que el esfuerzo sería mucho mayor para lo que...? Yo creo que si ya lo voy a hacer, lo voy a hacer grande. O sea, bien. O sea, sí. O sea, ¿sieres aventada? Sí. ¿En todo? Sí, sí. Sí. Lo dudo. No, sí, sí soy. No, lo dudó ella, no. Yo no lo dudo porque se te... En cositas, en cositas soy más tranquila, pero sí soy aventada. ¿Qué signo eres? Virgo. Si le piensas. Es esta... ¿Tú viste la película esta de durmiendo con el enemigo con Julia Roberts? Sí, claro. O sea, qué miedo me das ya. Sí, sí, está buena. O sea, si eres así de cuidar... De hecho, llego puntual, déjenme le diga, el que llego tarde soy ya. Entonces, este... Es este... Soy muy analítica. De las que la toalla, sí, tiene que estar... No tanto así, más bien en situaciones analizo mucho las cosas. Y veo siempre cuál es mi contra y mi pro. Y si me llegan a hacer alguna cosa que no me guste, ya sé por dónde llegarles. O sea, es maquiavélica. O sea, me cuido a las espaldas. Es virgo maquiavélica. O sea, mira, ya te bauticé. Eres virgo maquiavélica. Pero no es malo eso. Es solamente estar alerta. No, y además, se vale, digo, porque desgraciadamente estamos en un tiempo en que no todo mundo va con Buenas Intenciones, ¿no? O sea, sí, te digo, de entrada es cualquiera que sea que porque te quiera ayudar. No, no, a ver, mentira piadosa. También va a sacar un beneficio. Sí. Entonces, hay que tener cuidado. Ya ven. Ya me eché de cabeza. Entonces, este... ¿Tienes alguna propuesta dentro de esto de diseño que vaya cambiando conforme a las tendencias en moda? O sea, por ejemplo, del calor, del frío, de para la playa. Para la playa había pensado trajes de baño. Así. Imagínate, estás en la playa y de repente ves así la chichis. Sí. Perdón. La teta. La teta. Igual, es lo mismo. No te preocupes, es internet y aquí puedes decir todo lo que quieres. Y esas cosas. Sí, o sea. Aunque luego se enoje nuestro cabello. Quiero ir a una premiere o algo y vestirme así súper elegante y ponérmela en algo elegante. Pero en un vestido... En un vestido. De noche, así padre. O algo así. Creo que sería buena idea. No, además media teca. Ah, es como esta niña que ahora está en Hollywood y que gracias a su vestido amarillo. Ah, Isa González. Gracias al vestido amarillo, este, pues ahora ya pudo tener más exposición, ¿no? Sí. Ah, ¿estás de acuerdo? Sí. Sí, o sea. Es chistoso, sí. Una cosa puede hacer que detone una... Sí. Que labra la puerta. Y la verdad, ella va muy bien. Sí, va bien. Va muy bien. Independientemente del costo. Lo que se haya hecho de ella. Sí, pues ya lo pagó. Entonces, sí, es de ella. Que lo disfruten mucho. No, pero está bien. Está bien, que tenga trabajo. Yo vi la película esta de... ¿Cómo se llama? Del chavito este... De Baby... De este... Baby... ¿Cómo se llamaba? Driver. Ese. Y la verdad, ella se ve muy bien. Sí. O sea, cuadro se ve muy bien. Sí. Entonces, es lo que funciona. Y sale eco de novio con el de Mad Men. Es guapísimo también. Entonces, ahí está. Bueno, ya nos vamos, creo. Este, qué bueno que volviste aquí a La Buena Vida. Entonces, microteatro ya, pues ya se fue. Pues ya, ya, ya casi terminamos. Ya fue de salida. Y, este, próximamente la veremos en una serie para ver que sí. Sí. Y aparte la veremos en una entrega de premios, este, con sus tetas. Dibujadas, por supuesto. De las otras, no. Esa es de uso reservado. Esa se piden. Ah, no. No, esas son de uso reservado para, digo, la tierra es de que la trabaja. Oye, su productora ya me está echando ojos, eh. De que ya. Dice que este es horario de niños. No. Entonces, este, si hay que, hay que seguirle la pista porque tiene pila. O sea, la he visto en escena y créanme, Fernanda Tosquí a rato va a dar mucho de qué hablar. Actualmente. Ok. Bueno. Gracias. Pues, gracias. A ti. Y, bueno, estamos viendo, acuérdense, aquí es La Buena Vida. Soy Roberto Yañez. Síganme en las redes. Prefiero Instagram porque por lo menos ahí me entero que le ponen like. Entonces, este, Roberto, ahí sí, Roberto Yañez, editor, entonces. Y acuérdense, sigan también la revista Only Santa Fe, que la encuentran en el Centro Comercial Santa Fe. O, si no, en la web a través de mundoejecutivo.com.mx, ok. Nos estamos viendo la próxima. Bye. Vayan al teatro, por favor. Sí, vayan. Radio TV.mx presentó.